El primer debate entre el presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump se perfila como uno de los eventos políticos más esperados del año. Los comités de campaña de ambos bandos acordaron las reglas para el primer debate, previo a las elecciones en Estados Unidos. Este primer debate será el 27 de junio, organizado por CNN, durará una hora y media, no tendrá público y habrá micrófonos desactivables, para respetar los tiempos del otro. El duelo a la Casa Blanca entre el actual presidente demócrata y el candidato republicano será en los estudios centrales de la cadena, en el estado de Georgia. Entre las reglas del encuentro destacan la utilización de escritorios idénticos, y que los equipos de campaña no podrán interactuar con los candidatos. También estarán prohibidas las notas escritas con antelación. Biden y el expresidente Trump acordaron debatir dos veces antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. El siguiente debate será el 10 de septiembre y organizará la cadena ABC. Uno TV.